¿Qué es la escuelas públicas? Y ya estamos pues casi terminando porque ahora vamos a esperar las de la licitación y terminar el trabajo primero de abril. Pues contentos porque esa es la idea, que los servidores públicos sirven para eso, para apoyar a la gente que más necesita. La verdad que no, cuando nosotros vinimos a hacer la solicitud solo pedimos el visitar el museo. Cuando me llamó la licenciada Fátima para informarle que el alcalde nos iba a estar esperando, fue una emoción para todos los maestros, para todos los padres de familia y esta gran bendición, ¿verdad? Nosotros estamos en una zona de muy bajos recursos. La mayoría de nuestros niños no tenían uniforme, no tenían uniforme y para decirle que andaban dos, tres cuadernos y ahora se van con mochila, ¿verdad? La verdad que es una gran bendición, nosotros estamos muy agradecidos por la gestión de la municipalidad, ¿verdad? De nuestro señor alcalde, que la verdad es a lo que más se debe dirigir, ¿verdad? Al beneficio de nuestros niños, al beneficio de la educación y ellos han enfocado todas sus fuerzas a esta área, ¿verdad? Y nosotros estamos muy agradecidos con ese hecho. Mire, eso es lo más importante, ¿verdad? Que a veces figuras como ellos, sé que pasan muy ocupados, pero se pudieron tomar el tiempo para estar con nosotros, ¿verdad? Y eso es algo que valoramos mucho y que estamos muy agradecidos.